Mi nombre es Fede Malek, yo soy emprendedor en Devore, desde el 2015 del año pasado. Comencé con una empresa que en el 2010 la vendimos a Groupon y fundamos Groupon en Argentina, en Uruguay. Después también tomamos la operación de Chile y con mi socio también la de Cono Norte, lo que es México y el Caribe. Después de cuatro años, cofundamos Avenida.com, que es un sitio de comercio electrónico tipo Amazon, acá en Argentina. Y les digo que es un honor estar en esta... ¿Para dónde tengo que apuntar? Para allá. Es un honor estar en esta sala donde estuvo Marcos hoy en la mañana con un mensaje súper inspirador. Porque cuando Marcos estaba fundando Mercado Libre, yo tenía 12 años, y lo único que hacía era devorarme las noticias que salían de empresas como Mercado Libre, de Remate, de Despegar, de OfficeNet, y de leer y de escuchar de las historias de Santi Bilinkis, de Marcos, de Alec Oxenford. Y con 12 años yo decía, yo quiero hacer esto, esto es lo que a mí me gusta, armar empresas, fondearlas, venderlas, armar otra. En especial hubo una que me encantó, que me voló la cabeza, yo tenía 12 años cuando salió Patagon, y yo era un fanático de lo que es el mercado bursátil, y no podía parar de participar en lo que era el simulador bursátil de Patagon, no sé si se acuerdan de ese momento. Me acuerdo que con 12 años yo estaba, había conseguido un truquito de tradear opciones en el simulador bursátil de Patagon, y estaba siempre en el top, llegué a estar en el top 1, me acuerdo que cuando llegué a estar en el top 1, con 12 años, desde Patagon llamaron a mi casa, y dijeron, señora, ha tenido mi mamá, ¿no? Dijeron, señora, Federico, que supongo que es su esposo, está en el top 1, le regalamos una cuenta gratis para que empiece a tradear con nosotros. Y mi mamá cortó el teléfono, y me cagó a pedo porque pensaba que le estaba robando plata para timbiarla en la bolsa. Pero bueno, en especial lo que más me gustaba de Patagon era la historia de Bonseslao, o sea, como un pibe de 26, 27 años armó una empresa que la vendió por millones de dólares, y yo decía, bueno, yo quiero hacer esto. Arranqué a estudiar Economía en San Andrés, un poco también porque quería dedicarme a las finanzas. Y bueno, con mi socio que conocí en San Andrés, empezamos nuestro primer proyecto emprendedor. Después de terminar San Andrés, yo empecé a trabajar en banca de inversión. Hacíamos todo lo que era fusiones de adquisiciones. Alan, que es mi socio, comenzó a trabajar en consultoría estratégica en McKinsey. Y juntos cofundamos, estando en un banco y estando justamente en una consultora, una empresa de cervezas. Nada que ver a lo que terminamos haciendo, pero bueno, creo que nos confundimos, nos gustaba más, como decía Narda, nos gustaba más tomar la cerveza que realmente el negocio de hacerla. Y estando justamente en un banco de inversión, o estando en consultoría estratégica, no sé, los que saben, no conocen la industria, nosotros trabajábamos de 9 a 12 todos los días, y fue prácticamente imposible llevar a cabo este emprendimiento. Teníamos 22 años, fasonábamos la cerveza en un pequeño productor que estaba en Chacarita, ahí en el barrio porteño. Y no fue mal, no habíamos hecho ni los números, perdimos plata, arrancábamos haciendo unas primeras tandas, unos primeros lotes que... La fórmula era horrible, nada. Ni siquiera nosotros no queríamos tomar esa cerveza. Y nos dimos cuenta de la primera cosa, y que les quería justamente transmitir, que es muy difícil emprender estando justamente en otro... con una actividad principal que no sea la del emprendimiento. Porque el emprendimiento, nos dimos cuenta, cuando teníamos 22, 23 años, es básicamente full life. Te lleva toda tu vida. Es imposible estar en otro lado, en especial trabajando en un banco de inversión, en una consultoría, y tratar de llevar a cabo un proyecto. Y lo que primero justamente nos dimos cuenta que necesitábamos era convicción, ¿no? Y convicción de justamente estar emprendiendo y largarnos y tirarnos a la pileta. Y a mí me pasó algo muy puntual, que cuando tenía 23, me ofrecieron de Morgan Stanley, que es un banco, uno de los más grandes bancos de inversiones a nivel internacional, de ir a trabajar con ellos. Y yo ya venía hablando con Alan, que es mi socio, y nos queremos echar a la pileta, queremos emprender. No sabemos bien qué vamos a hacer, pero queremos emprender. Y rechacé la oferta de Morgan Stanley, y renuncié a mi trabajo, me fui a estudiar a Estados Unidos, con la idea de que iba a volver a Argentina a emprender. Y en Estados Unidos conocí el modelo de Groupon, y le dije a mi socio, che, comencemos con Groupon en Argentina. Y así fundamos Wallus, que era un copycat, lo que se llama una copia de Groupon en Argentina. Lo bueno de estar en Argentina es que, como le hablábamos, me acuerdo, ayer a la noche, si el fin del mundo se está por venir, a mí me gustaría estar en Argentina, porque todo llega un día después. Entonces, en Argentina lo bueno que tenemos es que no necesitamos ser muy innovadores para justamente estar emprendiendo. Obviamente tenemos que ser innovadores para poder adaptar los modelos de negocios. Pero existen muchísimos casos de éxito, de copias de empresas internacionales, que probaron ser exitosas en otros países, y se copiaron acá en Argentina. Entonces, un poco esa era la intención de Wallus, que a los cuatro meses de haber arrancado, la terminamos vendiendo a Groupon. La historia fue bastante graciosa, porque básicamente vino la gente de Groupon a nuestra oficina, una oficina muy lujosa que teníamos en el barrio de Voto, que era básicamente el departamento de Alan. Y nos hicieron una propuesta como medio mafiosa, ¿no? O sea, nosotros vamos a lanzar en Argentina, nos gusta lo que tienen, nos gusta la plataforma, nos gustan los acuerdos que tienen, nos gustan el equipo que armaron, o se unen a nosotros o los matamos. Y bueno, básicamente nos unimos a nosotros, si no estoy acá parado, nos unimos a ellos y lanzamos Groupon en Argentina en el 2010. Y bueno, y ahí arrancó un poco la historia, ¿no? Esta fue la primera oficina que arrancamos. El capital que se necesitó para arrancar Groupon en Argentina fue de 150 mil dólares. Nunca se invirtió más de 150 mil dólares. Esta era el equipo de Groupon en diciembre del 2010. Este era el equipo de Groupon noviembre del 2013. Más de 300 personas en Argentina, y entre todos los países que fuimos lanzando, teníamos más de mil personas en Latinoamérica, una facturación anual de más de 110 millones de dólares, y lo más importante, una operación sustentable, es decir, que ganaba plata, rentable en la región. Y bueno, y un poco después de ver la penetración que tenía Groupon en Argentina, para que se den una idea un poco de la penetración que habíamos logrado en el país, con la cantidad de sushi que vendimos, podríamos alfombrar toda la 9 de julio, con la cantidad de ultracavitaciones, ondas rusas, vendas frías, velas shapes, podríamos hacerle un tratamiento de estética a toda la población de Río Cuarto, dos veces, no una, con la cantidad de depilaciones que vendimos, eso es importante, ¿cuántas mujeres hay acá que se depilaron con nosotros? Yo creo que muchas. Pero con la cantidad de depilaciones que vendimos, podríamos hacer 16 trajes en tamaño real de Chewbacca, lo cual, esto es importante, eso es mucho pelo, es una gran cantidad de pelo. Pero después de ver la penetración que tuvo Groupon en Argentina, con Alan nos miramos y dijimos, che, ¿cómo puede ser que un nicho como el de Groupon haya penetrado tanto y todavía no exista en Argentina un e-commerce generalista, es decir, un Amazon? O sea, penetró el Expedia con Despegar, penetró el eBay con Mercado Libre, ¿cómo no penetró todavía el modelo de Amazon? Y así nos juntamos con, lo conocimos a Santi Bilin, que lo conocemos a Andy Freire, que en ese momento Santi nos había dicho que nosotros seríamos un parripollo, yo no sé si se acuerdan de aquel momento, y tenía razón. Así que arrancamos con Santi y con Andy una nueva empresa que se llamó Avenida.com, que se llama Avenida.com, donde la idea justamente es traer el modelo de Amazon a la Argentina. Y la lanzamos hace exactamente dos años y medio, con una primera inversión del grupo IRSA de más de 3 millones de dólares. Este es el primer depósito que teníamos en el barrio de Chacarita, un depósito de mil metros. Después, en más o menos agosto del 2014, cerramos una segunda ronda de inversión, una serie B, por 18 millones de dólares. Este era el primer equipo. Y el año pasado cerramos una ronda de 30 millones de dólares. Este es el depósito hoy en día de Avenida. Tenemos 15.000 metros cuadrados, en donde son casi dos manzanas enteras de depósito, donde tenemos todos los productos que publicamos en nuestra página. Avenida hoy en día es un, lo que se llama un pure play de comercio electrónico. Un pure play, un jugador puro de comercio electrónico, significa que intervenimos en cada una de las etapas del fulfillment. Es decir, intervenimos en cada una de las etapas de compra del usuario. Los productos que tenemos publicados en la página son productos que tenemos en nuestro depósito. La entrega la manejamos a través de operadores logísticos dedicados o teniendo control de un operador logístico tercerizado, como OCA, Andreani. Y la mitad de los productos que vendemos los hacemos a través de nuestras sucursales, controlando también lo que es el last mile de entrega. Y si tenés cualquier tipo de problema con tu producto, nosotros te lo resolvemos, nos llamás, te atendemos, te lo resolvemos, no te das ningún quilombo. Somos una empresa que justamente queremos cuidar muchísimo la experiencia del usuario. Eso es lo que es justamente un jugador puro de comercio electrónico. Este, por ejemplo, es una sucursal típica, ya tenemos 12 de estas. Una también acá en el centro de Córdoba, donde ya entregamos, como decía, más de la mitad de los productos van a través de nuestras sucursales. Y bueno, un poco me parece que era lo más importante para comunicarles, eran algunos tips y algunos errores comunes que cometimos en todo este camino durante los últimos seis años, que me parecía justamente importante transmitirles. El primero tiene que ver, al momento de emprender, el primero tiene que ver con el equipo. O sea, creo que lo hablaba Marcos hoy a la mañana, y hay que resaltar sobre esto, la importancia del equipo. Cuando uno comienza una empresa, la centralización de las decisiones obviamente recae sobre el emprendedor. Ninguna empresa va a lograr escalar, ni va a lograr ser exitosa, si no puede armar un buen equipo en el cual se pueden delegar las decisiones. Piensen en Avenida. Avenida es una empresa súper compleja, porque son tres empresas en una. Es una empresa de retail, por un lado, es una empresa de tecnología, y es una empresa logística. Y la velocidad a la que Avenida va es la velocidad de la más chota, digamos, de estas tres empresas. Es decir, si tenemos una buena plataforma tecnológica y tenemos una buena logística, pero la empresa de retail compra mal y tenemos malos productos a malos precios, no vendemos. Si tenemos buenos productos con buenos precios, pero la parte logística funciona mal, tampoco vendemos. Y lo mismo si la plataforma funciona mal. Y es imposible. Yo qué sé, logístico, yo no sé nada. Yo estoy de Economía. El economista no sabe mucho de nada, básicamente. Pero creo que la clave acá está en armar un buen equipo. Un buen equipo donde podamos delegar las decisiones, que pueda tomar el ownership. Y lo más importante, que me parece a mí, es el emprendedor le tiene que dar el ownership, le tiene que dar el empoderamiento necesario para que esa persona, que sí sabe sobre justamente ese tema, pueda justamente sentir a esa área y a la empresa como suya. Esto también es un poco lo que decía Marcos, existen muchísimas herramientas para poder hacerlo, como planes de stock options, planes de RCUs, para que la gente se sienta también parte de tu empresa. Y el segundo error común y lo importante para remarcar es el negocio. Es realmente analizar muy bien el negocio donde uno se está metiendo. Existe hoy en día toda una literatura muy interesante sobre lo que es Lean Startup, de arrancar con un MVP, que se los recomiendo muchísimo que adentren en eso antes de arrancar un emprendimiento. Nosotros, por ejemplo, en una avenida nos lanzamos con categorías que no teníamos ni idea de cómo manejarlas y tuvimos que dar marcha atrás. Teníamos, por ejemplo, una logística armada para entregar pendrives y nos pusimos a vender muebles de repente. Y claro, nos dimos cuenta que ni en las sucursales, ni los operadores logísticos como OCA, Andreani, podían entregar bibliotecas enormes de 50 kilos a los usuarios finales. Y tuvimos que dar marcha atrás, no justamente con estas categorías. Algunos tips que siempre menciono para emprender. El primero es, no está mal equivocarse. Y esto creo que es lo que diferencia a los emprendedores. El emprendedor creo que es una persona, también se ha mencionado hoy durante alguna de las charlas, que lo que lo caracteriza es una gran tolerancia a la frustración. Es aquella persona que logra iterar, e iterar, e iterar, e iterar, incluso justamente cuando se equivoca, y se equivoca, y se equivoca. Es la perseverancia. Y es un trabajo, la verdad, que es bastante doloroso, porque yo creo que tener una baja tolerancia a la frustración, generalmente te lleva a la mediocridad. ¿No? Pero creo que el emprendedor es una persona que tiene baja tolerancia a la frustración, a los errores, y a volver a intentar. Pero que realmente cada uno de los errores que le van tocando le duelen muchísimo. Entonces es como que vivís en un constante mood, en un constante sentimiento de frustración. O sea, tratando de autosuperarte constantemente para poder justamente dar en la tecla con el modelo de negocios o con la decisión acertada. El segundo tip para emprender, que me parece, y lo vemos muchísimo en muchísimos emprendedores, es foco. Hay que enfocarse en pocas cosas y hacerlas bien. Generalmente un emprendedor, un tipo que está solo, es una persona bastante solitaria, tiende a irse mucho por las ramas, ¿no? Porque no tiene nadie arriba, viste, que lo esté orientando. Y tiende a desenfocarse, tiende a abarcar muchísimo. Lo más importante es enfocarse, priorizar e ir justamente a hacer un plan y priorizar y a ir punto por punto para justamente llevar a cabo cualquiera de los proyectos que estén haciendo. El tercero, un emprendedor no es jefe, es líder. Tiene que estar constantemente empoderando a sus equipos. Porque muchas de las veces se mete en áreas que no maneja y tiene que contratar gente especialista que le enseñen a él cómo hacer las cosas. Y por último, abrirse siempre a nuevas ideas. Marcos también lo decía hoy en la mañana. Lo importante que es estar siempre como paranoico, ¿no? Porque en el mundo de la tecnología, en tres años uno puede desaparecer. Y creo que con respecto a eso, cuando están comenzando con una idea, cuando están comenzando con un emprendimiento, creo que lo más importante es hablarlo con todo el mundo. Nosotros llegamos justamente a un contacto en grupón que justamente estaba en Alemania al principio, que fue la misma persona que viajó a Buenos Aires para adquirir la compañía, porque empezamos a hablar de lo que estábamos haciendo con todo el mundo. Hay muchísimos errores, muchísimos emprendedores que vemos que tienen una idea y se la guardan, porque tienen miedo de que se la copien, de que se la roben. Y la verdad que las ideas no valen nada. Lo que vale justamente es la ejecución de la idea. Si uno tiene miedo a comunicar su idea, es porque probablemente no sea la persona indicada para poder hacerla y poder llevarla a cabo, esa idea. Mientras más gente se la comunicás, más probable que encuentres otras personas que te puedan ayudar, otros inversores que puedan apostar en esta idea, en tu proyecto y en vos. Y ahora, ¿por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué me gusta emprender, tomar riesgo? La verdad que no es por el hecho, bueno, decir, bueno, tenemos depósitos de 15.000 metros, sacamos decenas de miles de productos por mes, o en Groupon depilamos a todas las argentinas. No es algo que me mueva justamente el estado final del emprendimiento. Sino que a mí lo que me mueve es como una especie, el comienzo, lo que se llama el ignition moment, la chispa inicial, es este momento el que a mí me mueve. Es un momento como de felicidad absoluta, de pasar de la servilleta a la concreción de una idea. Eso es realmente lo que para mí es emprender. Y por último, poder hacer una empresa con la cultura que vos tenés ganas de hacerla. Nuestro convencimiento para hacer Avenida es que uno no necesita irse a Estados Unidos para justamente tener una buena experiencia de compra, para tener que comprar en Amazon, o irse a Europa y comprar en Europa para tener una buena experiencia. Y que acá en Argentina, empresas hechas por argentinos, fundadas por argentinos, y donde trabajan argentinos, podemos dar una buena experiencia de compra. Y cuidar del usuario de la misma manera que cuidan del usuario empresas del primer mundo, como Amazon, como Zappos y demás. Por eso justamente nosotros siempre en Avenida, el usuario está primero. Y no nos importa perder plata si la experiencia del usuario justamente no es buena. Si nos atendés, te llamamos. Fijate, los desafíos, agarren, entren a Avenida, llamen a nuestro 0800, tardamos menos de dos segundos en atenderlos. Y nada de IBR, nada de nada. O sea, vamos directo a atenderte a una persona de carne y hueso que te va a resolver cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema que tengas. Y ese es el convencimiento que tenemos. Armar empresas con la cultura que a nosotros nos gusta. Como dice ahí justamente, esa es la puerta de nuestra primera oficina. Le decíamos a toda la gente que estaba ahí, no y que entraba por primera vez. Acá dejas toda la careta. Y en el momento que entras acá, bullshit free zone. Acá nos decimos todo, somos 100% transparentes. Y así fundamos nuestros tres pilares de Avenida, que son la transparencia, nos decimos todos, todo el tiempo. La energía, queremos gente que esté feliz trabajando en Avenida. Y por último, la excelencia, que somos bien, pero bien intolerantes con la mediocridad. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia, los tips que tenía para comentarles. Y nos estamos viendo ahora en los Endeavor Connect para, bueno, para seguir charlando. Aplausos